¡Rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Ocho! ¿Cuántas veces tengo que decirles? Estaban ocho en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos! ¡Rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Siete! ¿En serio? Estaban siete en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos! ¡Rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Siete! ¿Les gusta el piso o qué? Estaban seis en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos! ¡Rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Cinco! Bueno, ya es suficiente Estaban cinco en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos! ¡Rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Cuatro! Dije que pararon Estaban cuatro en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos! ¡Rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Tres! ¿Solo quedan tres? Estaban tres en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos! ¡Rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Dos! ¡Hay espacio para todos! Estaban dos en la cama y el pequeño les pidió ¡Rodemos! ¡Rodemos! Así que todos se rodaron y uno más se cayó ¡Uno! ¿Vieron? ¡Se los dije! Estaba uno en la cama y el pequeño les pidió ¡Buenas noches! ¡Nunca van a cambiar!